hola mi gente linda y bendiciones muchos besitos para todos ustedes espero que todos estén gozando de una buena salud nosotros aquí estamos bien bueno este videíto no es un blog es un videíto para hablarles un poquito de mí quiero que ustedes me conozcan un poquito mejor y no quise no quise ponerle el título de este vídeo como 10 cosas sobre mi 15 o 20 porque bueno decidí ponerme cómoda sentarme y hablarles darle a los ingüesos que eso lo que a mí se me da bien hablar y bueno vamos a comenzar yo me llamo daimí días peña soy cubana nacida en pinar de río el 15 de junio de 1980 actualmente me llamo daimí fontana ya que estoy casada con un alemán y una vez casada bueno me dan el apellido de mi esposo no es algo obligatorio pero mayormente es así bueno ya una vez aclarado este punto seguimos bueno como les decía soy pinareña en cuba tengo toda mi familia mi mamá mi papá mi mi hermano mi mamá y mi papá hace muchos años que están separados creo que yo tenía como dos años y mi mamá vive actualmente con mi hermano que con mi hermano por parte de madre porque mi papá también tiene otros hijos tiene más hijos pero bueno con noto no con todos yo tengo contacto en cuba fui a la escuela como todo el mundo al al pre no era muy estudiosa porque les voy a decir mentiras no era muy estudiosa después del pre me fui para una escuela me parece que era la que se llama la escuela de economía y allí estudié técnica en servicios gastronómicos cuando terminé ese curso esa carrera me fui a trabajar un tiempecito en el hotel pinar del río en el restaurante del hotel pinar del río que está en mi ciudad ahí estuve un tiempo después de ahí me fui para la escuela de formatur esa es una escuela de turismo que hay en en pinar del río y allí estudié dependiente comercial quiere decir que trabajar en el trabajar en tienda en trabaje en muchas tiendas en cuba de la cadena caracol y después de y también me fui otra vez a trabajar al hotel pinar del río para las tiendas allí fue donde conocí a mi esposo mi esposo estaba en cuba con un amigo de él que también era alemán y una la novia del amigo que es cubana y bueno allí estuve con mi esposo como dos o tres días estuvimos saliendo conociéndonos porque él no se iba a quedar mucho en pinar del río es de pinar del río iba a estar nada más tres días y de ahí se volvía para la habana cuando se fue para su país seguimos nuestra comunicación por teléfono él me hizo una carta de invitación hizo todos los papeles para que yo fui viniera para acá para alemania por tres meses y conociera alemania como es alemania y bueno fue a cuba hicimos todos los trámites todas las cosas pero cuando fui a la embajada alemana me denegaron la visa entonces ahí fue cuando mi esposo me dijo no vamos a a casarnos y bueno él volvió para alemania y regresó y nos casamos en cuba ya una vez casada todo fue muy rápido nos casamos en el 2006 en febrero de 2006 y ya yo en marzo estaba aquí en alemania bueno una vez aquí en alemania pues yo estaba súper asombrada en cuanto yo llegué aquí yo estaba viendo lo bonito que es alemania lo limpio que es alemania y como yo nunca había salido de cuba nada más había visto cuba y nada más pinas de río porque no es que conozca mucho yo de cuba y bueno y sobre todo lo que más me llamó la atención es en las tiendas muchacha las tiendas como tenía comida yo tirando fotos haciendo vídeo para mi mamá y bueno hasta me regañaron y todo me acuerdo pero yo estaba con unos ojos todo el tiempo los ojos míos eran de este tamaño porque yo yo no podía yo no podía creer lo que estaba viendo yo pensé que estaba soñando aquí en alemania estuve trabajando en diferentes hoteles en las habitaciones y también pasé mi curso de licencia mi licencia de conducir la hice también aquí en alemania otra cosa también aquí tuve que aprender a también aquí tuve que aprender el idioma tuve que ir a una escuela obligatoriamente a aprender el alemán por seis meses tuve que pasar ese curso después lamentablemente después de ocho años de matrimonio mi esposo falleció eso es ya otra historia que quizás se las cuente más adelante un poco triste larga pero bueno mi esposo falleció y yo estaba en ese momento pasando un curso de ayudante de enfermería por un año ese curso lo pasé yo por un año y de ahí cuando termine el curso que fue también un poco difícil ya que el alemán por supuesto que no es mi lengua y bueno tuve lo fue algo difícil pero bueno al final lo logré y cuando termine me fui a trabajar para un hogar de ancianos y ahí es donde estoy trabajando hace ya como casi nueve años ya casi nueve años bueno actualmente estoy casada desde con mi actual esposo desde el 2016 y con él tengo un niño de dos años que es la candela como ustedes muchos ya han visto ¿qué más le puedo decir? mi comida favorita es el arroz y frijoles mi comida favorita es el arroz y frijoles, sí, me encanta el arroz y frijoles sobre todo si los frijoles son colorados, me encantan los frijoles colorados mi color favorito, bueno tengo muchos colores favoritos pero bueno porque a mí me gustan mucho los colores pero bueno puedo decir que uno de los que más me gusta es el rojo y el azul también me gusta mucho ir de compra, sí, me gusta, me gusta comprar ya, ya sea, por, como les digo, ir a las tiendas o comprar en internet ¿qué haces comprar? soy muy impaciente, soy muy impaciente, sí, no me gusta estar esperando cuando quiero algo lo quiero ya y no quiero estar esperando pero bueno muchas veces no me queda de otra y tengo que esperar odio planchar, eso lo detesto, planchar, ay Dios mío por suerte tengo una suegra buena como les he dicho en otros videos y ella, ella me plancha muchas veces, sí, hay veces que yo, oye, porque yo dejo la ropa usted me acumula ahí una cantidad de ropa y después para planchar todo eso no es fácil y bueno, ella muchas veces me ha planchado pero bueno, vamos a seguir ¿qué más le puedo decir? me gustan los animales, sí, me gustan los animales, sobre todo los perros me gusta pasear y como toda cubana me gusta la música el baile, claro le tengo miedo a la, ¿cómo se llama? a las ranas sí, le tengo mucho, mucho miedo a las ranas mi mamá también, me parece que eso lo heredé de mi mamá porque ella también le tiene miedo a las ranas me gusta mucho viajar y me gusta viajar conocer personas nuevas y bueno, hacer nuevas amistades eso me gusta también ¿qué más le puedo decir? me gusta cambiarme siempre el estilo de mi cabello algunas veces me gusta ponerme las trenzas otras veces extensiones y así, siempre me ha gustado cambiar siempre, siempre me ha gustado cambiar he tenido malas experiencias con eso con estar cambiando porque una vez una vez sí, bueno una vez no me puse yo mis extensiones como siempre las extensiones cocidas y no sé qué pasó me las puse en Cuba y no sé qué pasó que cuando estuve aquí en Alemania me las dejé, no sé si fue como un mejipiquito y cuando me las quité muchachos tenía, el pelo mío estaba todo roto el pelo se me cayó el pelo se me cayó pero era así yo hacía así y tenía una cantidad de pelo aquí en la mano ay Dios mío a ver si yo encuentro una foto porque yo he tenido una foto y yo estaba malísima hasta le tiro una foto si yo encuentro la foto se las voy a dejar y yo estaba malísima pero con tú y eso me parece que no no he escambientado pero sigo sigo poniéndome cosas y haciéndome la que ya no me pongo es las cocidas porque después que desde que me pasó eso ya cocida extensiones cocidas no me he puesto más pero sí me gusta cambiar me gusta cambiar sí ¿qué más le puedo decir sobre mí? bueno no soy muy no soy muy no soy muy muy organizada es eso de de estar organizando y no no soy muy muy organizada pero bueno trato de hacer de dar lo mejor de mí pero no soy muy muy organizada no cuando voy a salir con mi esposo y yo me estoy arreglando y él me está por otro lado apurando eso lo detesto voy a dejar este videito hasta aquí es un videito cortico pero bueno solo quería que ustedes me conocieran un poquitico mejor espero que les guste los quiero mucho y nos vemos en un próximo video chao